Ya lo sabes Ay, 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 ay Say what Loca, 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 loca como tú Y la p... Ya lo sabes Ay, 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 ay Say what Loca, 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 loca como tú Y la fiesta bailamos Dale candela Mapa tu cuerpo Y olvida la pena Porque esta noche se puso buena Y yo te daré una vida loca Y yo sigo moviendo mal ritmo Porque a mí me gusta bailarlo contigo Todo lo que quieras, todo te lo doy Una noche loca, solo es tú y yo Tú y yo Ella llegó rápidamente, me controla Con su mirada simplemente me hipnotiza Verla a ella bailando conmigo Es lo que quiero yo Para, para ti Una noche loca Para, 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 para ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!